Música Estamos con una nueva entrega de General Pico Tiene Memoria con la Junta Regional de Historia de General Pico Cristian, ¿cómo te va? Bien Mariano, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia por supuesto Cristian, habíamos dicho que íbamos a hablar de la piedra fundamental y todo lo que hubo alrededor hubo un rito mazónico Yo empezaría por la única prueba que tenemos de la piedra fundamental si se colocó o no la famosa piedra fundamental en Pico que como sabemos no todas las ciudades la tienen Claro Si nosotros empezamos a ver o buscamos en cualquier buscador de qué se trata una piedra fundamental vamos a ir directamente a los tiempos salomónicos y de ahí vamos a llegar a la mazonería actual Sabemos que se practicó en lugares que pueden haber sido antecedentes perfectos para la ciudad de General Pico Como dijimos, entre sus fundadores, entre sus líneas había gente que practicaba la mazonería y eran quienes tomaban las decisiones acá La coincidencia justamente se da con la ciudad de La Plata La ciudad de La Plata también fue fundada por mazones y hace poco tiempo cuando la ciudad de La Plata cumple en 1980, los 100 años se hace la excavación, se saca la piedra y se puede ver que sí efectivamente tuvo todo un rito Se dio después también en una ciudad casi hermana a General Pico, que es Villa Constitución en la provincia de Santa Fe, muy próxima a San Nicolás en Buenos Aires y creemos que también la ciudad de General Pico no fue ajena a cómo se hizo el enterratorio Pero volvemos a lo mismo Las únicas pruebas que hay y que hablan justamente de eso son las únicas dos fotos que tenemos de la piedra Ahora, ¿por qué es hecho a propósito? ¿Es una decisión de esto de que no haya un registro, un lugar predeterminado? ¿O es algo que se dio nada más? Lo que pasa es que Pico se hizo muy apurado Pico había que fundarlo cuanto antes por el hecho de los ferrocarriles si van a pasar realmente acá donde Chaperruch había hecho que su amigo Castex invirtiera y comprara las tierras y donde ya le habían vendido a algunas personas porque recordemos que el día del remate solamente quedaban a la venta dos lotes frente a la estación y el resto por el Boulevard Arsina hasta llegar a la plaza Entonces el resto del centro de General Pico ya estaba vendido Entonces, incluso en alguna fotografía se ven algunas carpitas armadas y dice en el libro de Brudaglio que el mismo tren que llegó ese día la gente se alojó en el Hotel Baquedano o sea que el hotel ya estaba en pie para ese 11 de noviembre de 1905 Entonces, como vos dijiste en el capítulo anterior hubo muchos intereses y entre esos intereses tuvo que ver esto de hacerlo a las apuradas En esto de hacerlas a las apuradas sabemos que se le colocó alrededor de las 11 de la mañana porque justamente hemos estado un 11 de noviembre a esa hora La ciudad marcada por el número 11 Claro, viendo cómo se proyectaba la sombra porque si nosotros miramos esta foto que tengo acá lo único que podemos ver como seña porque no hay ningún árbol ninguna construcción absolutamente nada que marque nada Lo único que podemos ver es la proyección de las sombras Hemos estado los 11 de noviembre en las inmediaciones de la estación viendo cómo se proyectaría una sombra y de ahí hemos sacado hacia dónde pudo haber estado mirando este trípode esta parte más extensa que tiene el trípode que tenía la caja qué podía estar marcando qué punto cardinal pudo estar marcando y después cuando en la segunda fotografía que muchos conocen cómo la cámara se pudo haber retirado unos 10 metros hacia atrás y unos 5 pasos hacia el sudeste dejando más o menos un lugar lo que no sabemos cuál es ese lugar si nosotros seguimos el rito mazónico y tal cual como se hizo en la ciudad de La Plata tendríamos que estar hablando de que desde el centro de la plaza se tiene que tomar el sentido cardenal nor-este que es por donde se empieza la construcción según el rito y en el centro de ese lugar estaría la caja bien pero ¿se pudo haber cambiado de lugar? por ejemplo ¿por qué hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de caballón ante esta incertidumbre? hay cosas que llaman mucho la atención hubo un pacto de silencio primero entre quienes lo colocaron ya para la revista del 40 aniversario de General Pico el señor José Caridi dice que estaría una veintena de pasos de el centro de la plaza en las proximerías de lo que iba a ser la construcción de la estatua ecuestra de General San Martín la estatua de General San Martín se colocó 12, 13 años después o sea que ya se sabía de antemano que esa estatua mirando en esa dirección como estaba dando las espaldas hacia el este tal cual el rito mazónico iba a estar colocada en ese lugar y de esa forma ¿no es cierto? pero también está otra posibilidad sabemos que todo esto si se hizo bajo ese rito y esa misma gente se convirtió al cristianismo un tiempo después este padrecito que hizo tanto para que cambiara todo esto ¿quién dice que por ahí se ayudó a que la piedra desapareciera? bien la posibilidad de una desaparición esta pero digo de desaparecer y colocarla en otro lugar ¿también se analiza o no? pudo haber sido y está digo la posibilidad ¿se puede haber sacado de este lugar para colocarlo en tal otro? lo que pasa que el haberla sacado y colocada en otro lugar pudo haber quedado en algún registro tendría que haber quedado algo y sin embargo en ninguno de los descendientes de quienes participaron de ese acto o de los que pudieron haber participado del segundo acto que es la exhumación y el enterratorio de nuevo en otro lugar nadie dijo absolutamente nada pero estas fotos están cargadas de símbolos pero cargadas uno de ellos es por ejemplo la parte de todo lo que son las piolas que tienen que no cumplen ninguna función ni este correaje era apropiado para esta cajita de 70 centímetros por 70 centímetros es más que estaba apoyada sobre esto está desmoronado este pozo está desmoronado eso habla que la piedra no se colocó a menos de un metro y medio de profundidad este no 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 ¿qué se conoce de la piedra en sí? de esta cajita como recién lo que se conoce es que pudo haber sido de un material por lo que hemos estado viendo investigando haciendo viendo similitudes con otras piedras como las que ya nombramos pudo haber sido un material parecido al cemento en ese momento no existía el cemento Portland como lo conocemos hoy sin embargo el molino Fénix en el año 8 fue hecho de cemento pero era un cemento que estaba una especie de conchilla que mezclaban con otras propiedades y hacían esa especie de cemento ¿qué otras cosas conocemos? la hizo el señor Serafín Pelissari seguramente la piedra vino ya en el tren de ese 11 de noviembre ¿por qué digo esto? porque nada indica que el señor Serafín Pelissari estuviera en pico antes de ese día así como tenemos registros de otras personas que sí estuvieron antes no lo tenemos de él ¿no es cierto? Cristian muchas gracias por favor gracias a ustedes ahora seguimos con más información en TV con noticias Serafín Pelissari